Esa fue la última vez que Juan Carlos habló conmigo. Nuestro objetivo será sobrevivir tres días en la montaña, en los llanos de Manolo. ¡Que vamos hambre! ¡Que vamos tres días sin comer! Yo estoy cagado. He visto coto privado de caza. Casi diez horas andando. Me estoy jodiendo un poco a Manolo. Estaba a punto de dormir. Estaba a punto de dormir. No, no. ¡Au! Lo volviendo siempre va, no, no. ¡Bueno! Me agradecer. A ver, sólo expandece, pero bueno, está...